Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo dice? ¡Muy bien! 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 Bueno... ¡Muy bien! 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 lo máximo hermanos me despido con ustedes, gracias fuerte los aplausos ahí está, palabras señoras y señores entonces sin más preámbulos continuamos con esta fiesta que vivan los casados que viva en vivo con las manos arriba con los brazos arriba con las manos arriba y eso amor, te juro que quiero estar oye enamorados arriba enamorados arriba enamorados arriba en la ciudad no 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 ¡Suscríbete! 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 Ojalá sea muy feliz Aunque no sea mi lado Preferirse a él Antes que a ti Para de sufrir el desulto Que se vaya, que se vaya y ya no regrese ¡Satano, satano! ¡Eso! ¡Satano, satano! ¡Eso! ¡Satano, satano! ¡Eso! ¡Eso suena! ¡Cinturita! ¡Padreita! ¡Cinturita! ¡Padreita! ¡Cinturita! ¡Padreita! Oye, chiquitita, chiquitita Si te vas de mi cariño moriré Porque yo solo nací para tu amor ¡Oye! Los recuerdos más bonitos No te puedo olvidar Que sea feliz, que sea feliz Vuelvo a por qué comprar Yo robaré en mi soleá Para que a ti no tenga Que sea feliz, que sea feliz Vuelvo a por qué comprar Y yo robaré en mi soleá Para que a ti no tenga Y tan solo daño un mochino ¡Uno, uno! Y juro que dejaré de amarte Con la misma intensidad con la que un día te amé ¿Por qué me haces llorar? Ya no sufra el ara ¿Por qué? Aunque sea con alergia, pero te ama ¡Ay, ay, ay! Que sea feliz, que sea feliz Vuelvo a por qué comprar Y a ti no tenga Que sea feliz, que sea feliz Vuelvo a por qué comprar Y tan solo daño un mochino Y tan solo daño un mochino Y tan solo daño un mochino Para que a ti no tenga Porque si el corazón se aburre ¡Se aburre! ¿De qué sirve amarte? ¿De qué sirve? Por eso tu mejor casillo será Amar a quien no te ame ¡Cóchele, vale! Por no haber amado a quien te amó ¡Oye! Y la mano se arriba ¡Eso! Y la razón se arriba ¡Eso! Por la mano se arriba ¡Eso! Y por qué te gusta ¡Sí, tú, bonita! ¡Madre, bonita! ¡Madre, bonita, mamacita! ¡Vámonos, recién, casaditos! ¡Ruz, calla! ¡Qué bonito por aquí! El señor Adriacín Y su digno esposa también, Edwin Están arrojando por ahí Los ricos y deliciosos caramelos ¡Qué bonito! Vayan cogiendo por ahí ¿Cuántos han cogido sus caramelos? Los que les falta su caramelo A ver Falta para el escenario Ahí están Que se ven al lado del escenario Que están al fondo A recoger su caramelo A coger, a chapar su caramelo ¡Qué bonito! ¿Dónde está la gente más cervecera? ¿Dónde están los cerveceros? ¿Cuántas cajas? Ya estamos por ahí Por ahí estamos con 30 cajas ¡Santa madre! ¡Por aquí! Estamos con 50 cajas ¡Diablo, mujeres! Por aquí ¿Con cuántas cajas están? ¿Con cuántas cajas, hermano? ¿Dónde está la chela? ¡No hay chela! ¿Dónde está la cerveza, mis amores? No toman Son religiosas Amén Adentro ¡Hala! Vamos a seguir con las cámaras De Vargas Producciones Está firmando todo este acontecimiento Claro que sí De estos carnavales Para poder disfrutar Esta fiesta carnavalesca Que está de lo mejor Con los recién casaditos Súper contentos Las novias también Están guapísimas Hermosísimas ¿Sí o no, Lara? Claro que sí Así El señor Edilo ha conquistado En estos carnavales Como esas temporadas Dice Eso bueno Vamos a seguir bailando Viene otra canción hermosa La hacemos con swing Con ese ritmo Para toda esa gente chévere En el mes de los carnavales Claro que sí Agüita Serpentina por ahí Mistura, por favor Póngale espuma Que esta tarde se pone buena Una tarde soleada Un espléndido día Un cielo azulino Un calorcito Como para disfrutar Con la familia Con los amigos Sobre todo con ustedes Con los alferados Y los recién casaditos Claro que sí Vamos así, Rosano Vamos más, Chicala Vamos a la Valencia Chilito El pedido de los recién casados Se viene la canción El pedido de los recién casaditos Se viene esta canción hermosa Y también para las novias Que están guapísimas Vamos maestro Vamos Paula Valencia Chalín Cruz Y esto suena ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser! Con las manos arriba ¿Qué es eso? Con las manos arriba ¿Qué es eso? Con las manos arriba ¿Qué es eso? El barrio que te gusta Cinturita Maderita Cinturita Cinturita Caderita Cinturita Caderita papacita Cinturita que te pone a bailarri Caderita que te pone a gozar Cinturita que te pone a bailarri 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 Y en caso de ir a también tú, te burlabas Y tú, mi cariño, que siempre viste, te burlas Y nunca pensé que escondieras al mismo Y en caso de ir a también tú, me gané avanzar Y en caso de ir a también tú, te burlabas Con las manos arriba, con los brazos arriba Y en caso de ir a también tú, me gané avanzar Y en caso de ir a también tú, me gané avanzar Y en caso de ir a también tú, me gané avanzar De casualidad tan triste, siempre casual Y en caso de ir a también tú, me gané avanzar Y en caso de ir a también tú, me gané avanzar Y en caso de ir a también tú, me gané avanzar Y en caso de ir a también tú, me gané avanzar Y en caso de ir a también tú, me gané avanzar Y en caso de ir a también tú, me gané avanzar Y en caso de ir a también tú, me gané avanzar Y en caso de ir a también tú, me gané avanzar Y en caso de ir a también tú, me gané avanzar Y en caso de ir a también tú, me gané avanzar Y en caso de ir a también tú, me gané avanzar Y en caso de ir a también tú, me gané avanzar ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Prueba ya Oye! ¡Qué rico! ¡Con la mano se arriba! ¡KÍ BIN PAGLIA! ¡Con los brazos arriba! ¡KÍ BIN PAGLIA! ¡Con la mano para arriba! ¡KÍ BIN PAGLIA! ¡Así me voy a sentir! ¡Sinturita! 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 ¡Oye chiquitita, chiquitita! Digo que me canta si me fascina, me fascina ese amor. Quiero quererte y andarte amor, te tengo dentro de mi corazón. Y yo te leo, voy a mirar, quiero sorrir, voy a sorrir. Tú me decías y te conté a mí, aposté en tu problema de que amas. La gente hermosa, Rami. Y que vivan los carnavales, entros poblados, Rami. Y que tutan la casa, Mami, USAPI. El meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto. ¡El meneíto, meneíto, el meneíto, meneíto! Oye chiquitita, digo que me canta si me fascina, me fascina, me fascina ese amor. ¡Me vacía! ¡Me vacía! ¡Me vacía! ¡Me vacía! Y porque me gustas exageradamente, amor, estoy enamorado de ti. Y baila con Eber Zucco, el artista que sirve la historia de la cumbia sureña para la agrupación más humilde del Perú. Y yo te quiero con mi vida y yo te sonríe, yo no me sonríe, tú me decías y yo te conmigo ambos que no pruebas ya. ¿Y dónde están esas mujeres solteras? ¿Y dónde están los varones solteros? Y porque estamos recorriendo todo tu cuerpo hacia llegar a lo más profundo de tu corazón. ¡Oye! Con la voz de la artista catalogado como el intérprete más humilde del Perú. Eber Zucco. ¡Rusayán! ¡Rusayán! ¿Se cansaron o recién cansaron? ¿Sí o no? ¡Seguramente! ¡Rusayán! 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 y Marta. A ver, ¿estás tomando él o no estás tomando? ¿Dónde está tu vaso? ¿Dónde está tu vaso? ¿Dónde está tu chela? ¿Dónde está tu chela? A ver, está haciendo calor, ¿no? Está haciendo calor. Vamos a destapar dos chelitas, ¿ya? Pasa, por favor, paso. A ver, ellos van a tomar botella, botella. Ah, ok, ok, señor. Oiga, señor. El vaso se lo ha llevado mi colega. A ver, vamos por aquí. Señora, van a tomar los recién casados. Los cuatro, sería mejor los cuatro. Los cuatro mejor, ¿no? Para que no se queden ahí. Vamos a destapar la chela. Claro que sí, mejor, mejor. A ver, a ver. Ya saben, los minutos de televisión son oro, Gairito, por favor. Claro que sí, tienen que tomarme los cuatro, hermano. Yo estoy destapando la chela. A ver, vamos a ver. Véngase más adelantito, véngase adelante, la parte de adelante. Véngase más adelante. Si te caes, te levantas. Si no te levantas, te caes. Listo. A la voz de tres van a tomar los cuatro, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién gana, las novias o los novios? Vamos a ver. A la voz de tres. A la una. Señora Marta, ¿puede o no puede? Sí puede, ¿no? Señora Marleni. Si sube, no se va a resbalar, ¿no? Listo. A la una. A las dos. Y a las tres. A tomarse, he dicho. Arriba, arriba, arriba. Señora Martita, arriba. Y chupa, 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 y todo el mundo sabe que el borracho se cae, todo el mundo sabe que el borracho se cae, todo el mundo sabe que el borracho se cae, todo el mundo sabe que el borracho se cae, todo el mundo sabe que el borracho se cae, todo el mundo sabe que el borracho se cae, todo el mundo sabe que el borracho se cae, todo el mundo sabe que el borracho se cae, todo el mundo sabe que el borracho se cae, todo el mundo sabe que el borracho se cae. con otra botella, con otra botella, con otra botella. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ya tenemos ganado, Marlene. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó, Eben? Señor Adiassin. Ya basta, pues ya ganaron. Aquí está la señora Marlene. ¿Tu botella, señora Marlene? ¿Dónde está tu botella, señora Marlene? No vale. Tráigame seguridad, por favor, que lo baje de la novia. No, mentira, qué bonito. Fuertes los aplausos, fuertes los aplausos. Venga esa palma. Qué bonito, gracias de estar con ustedes. Claro que sí. Estamos aquí para bailar con los cuatro, los que se han casado gustosamente. En el escenario, Ruscaya, Everson, con más humilde que nunca, nosotros vamos a seguir con la música y ellos van a bailar. Gracias a los recién casados. Ya estamos llegando a la parte final para poder compartir esa alegría. Ediciones. ¡Suena! Muchísimas gracias. Adrián Zip, Marlene. Edwin, Marta. ¿Dónde están la familia? Barrantes, barrantes, barrantes. Están sanos, qué roche. Gracias, mi gente. ¡Centro Moral, Rami! Y ahora... Enamorado, hoy soy de ti. 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 Y arriba, los bracitos, los bracitos van arriba. Cantamos todos, a ver, Rami. Enamorado, hoy soy de ti. Enamorado, estoy de ti. Enamorado, hoy soy de ti. Y ahora y sube por tu amor. Y ahora y sube por tu amor. ¡Rico, rico, 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 rico! Porque estoy enamorado de ti. Enamorado, estoy de ti, mi amor. Cholita, ¿no? Oye, para empresa, para Rami Day. Ontario desde Bolivia, Claudio. ¡Sóltelos arriba! ¡Eso! ¡Sóltelos para arriba! ¡Eso! ¡Sóltelos arriba! ¡Eso! ¡Y que viva la soltería! ¡Que viva! ¡Que viva, señores! ¡Y que viva los casados! ¡También! ¡Evin y Marta! ¡Adriancín y Marleni! ¡Que viva el amor! ¡Adriancín! ¡Oye! Enamorado, hoy soy de ti. Y ahora y sube por tu amor. Enamorado, ya no puedo estar sin ti. Enamorado, ya no puedo estar sin ti. ¡Oye! Enamorado, ya no puedo estar sin ti. Enamorado, ya no puedo estar sin ti. ¡También! ¡Suscríbete al canal!